La Sintonía de Teleamigas Las explicaciones que estamos dando de las 33 lecciones preparatorias para recibir la consagración al triunfo del corazón inmaculado de María. Ya estamos en la decimacuarta lección y esta decimacuarta lección se titula La tibieza espiritual. Y quisiera iniciar con la palabra tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 15 al 16. Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente voy a vomitarte de mi boca. Es la palabra que fundamenta la tibieza espiritual en la cual se encuentran tantísimos hermanos de cara o de frente a su fe. Existe un nivel generalizado de la tibieza que se describe en la terrible frase, el que peca y reza empata. Desgraciadamente debemos reconocer que una enorme cantidad de fieles bautizados padecen esta tibieza que va generalmente acompañada de una profunda ignorancia y de un desamor. En efecto, quien así piensa ignora que el amor a Dios exige fidelidad, coherencia. ¿Puede un hombre ser fiel a su esposa y tranquilizar su conciencia diciendo que no le falta con el mercado y con todo lo necesario para vivir? Ahí no hay amor verdadero. El amor verdadero exige que se ame a la persona, no sólo por momentos, sino siempre. Lo mismo sucede en la vida espiritual, el que dice pecar y rezar para empatar es un tibio y será vomitado tarde o temprano de la boca de Dios. Cuando realmente se ama, se renuncia a lo que uno quiere. Yo les decía en la primera lección que el amor exige tres cosas. Exige renunciar a la voluntad, exige renunciar a los intereses y exige renunciar al propio amor por ir en la búsqueda de la felicidad del otro. Eso en el término humano. Llevándole el término espiritual también exige fidelidad, también exige fortaleza, combate contra los vicios y contra todo aquello que nos puede arrebatar la experiencia de sentirnos amados por Dios. Tibieza en la gente espiritual. Esta tibieza es una enfermedad espiritual que igualmente puede atacar a los principiantes que a los perfectos. Supone realmente haberse adquirido ya cierto grado de fervor y dejarse llevar poco a poco hacia el relajamiento. Y eso suele suceder en todos los ámbitos. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario me acostumbraba a rezar y cuando venía a ver había perdido la importancia de la intimidad de ese encuentro con el Señor porque me acostumbré a los sacramentos, me acostumbré a ese encuentro con Dios. Y en muchos campos llegué a vivir esa tibieza espiritual que me concedía la gracia de poder vivir desiertos. Y por eso estoy frente a ustedes, no porque he sido tibio, sino porque Dios me ha regalado la gracia de poder combatir a través de la oración, a través de la meditación, a través del encuentro con la palabra, a través de frecuentar cada uno de los sacramentos. ¿Qué es la tibieza espiritual? Consiste en cierta especie de relajamiento que va parando las energías de la voluntad, inspira horror al esfuerzo y recarga pesadamente los movimientos del vivir cristiano. Es una languidez y un entorpecimiento que no es más una muerte espiritual, pero que a la muerte lleva incensiblemente robándonos poco a poco las fuerzas morales, podríamos compararla con un cáncer que va consumiendo poco a poco nuestros órganos vitales. La tibieza en sí misma no es pecado mortal ni venial, sino un estado de desgano consentido. Sin embargo, después del pecado es lo que más se opone a la santidad. Las causas de esa tibieza, primero que hemos abandonado el alimento espiritual, lo que recibimos es deficiente. Para vivir y crecer en la vida, nuestra alma necesita de una buena alimentación espiritual, pero el pasto del alma son los diversos ejercicios espirituales como meditaciones, lecturas, oraciones, frecuentar los sacramentos, especialmente ese encuentro con Jesús sacramentado, la oración del Santísimo y la Sagrada Eucaristía. Otro que atenta o otro rango que va debilitándonos a nosotros o nos va enfriando en el campo espiritual es la invasión de algún germen. El resultado de semejante apatía espiritual es el progresivo debilitamiento del alma, una especie de anemia espiritual que prepara el organismo para la invasión de un germen morboso, o sea, de alguna de las tres concupiscencias o a veces de las tres juntas. Mal guardada la puerta del alma, los sentidos exteriores e interiores dejan fácil paso a las sugestiones malsanas de la curiosidad y de la sensualidad. La soberbia jamás del todo dominada, la codicia son lo que va produciendo un enfriamiento en el campo espiritual. De ahí nacen muchos pecados veniales deliberados, de los que nos dolemos poco a poco por lentamente que se esté extinguiendo ese crecimiento espiritual. ¿Cuáles son los grados? Son dos, el incipiente y el que llaman consumada. El incipiente se conserva el horror al pecado mortal, pero se cae en el pecado venial deliberado. Ese es voluntario. Se incrementa el defecto dominante y se hacen las prácticas espirituales por rutina, como por salir del paso por cumplimiento. La consumada se pierde el horror al pecado mortal, crece el amor del deleite, de tal manera que nos duele que algunos deleites están prohibidos bajo pena de pecado mortal. Se rechazan blandamente las tentaciones y llega un punto en el que el alma se pregunta, no sin razón, sino habrá perdido el estado de gracia. Daños de la tibieza. El principal daño es el debilitamiento progresivo de las fuerzas del alma. Ya no tienes con qué combatir. Ya no tienes fuerza de voluntad. El segundo es la ceguera de la conciencia. Del continuo querer excusar y tapar las propias faltas, se llega a juzgar falsamente y a considerar como leves faltas que de suyos son graves. El debilitamiento progresivo de la voluntad es aquí uno de los principales daños de la tibieza. Una vez que se detecta, hacen esfuerzos vanos e inútiles por salir de ella, pues no se emprenden con verdadera decisión un camino hacia la recuperación del fuego del amor. El cuarto es la búsqueda de las satisfacciones inferiores. Cuanto acostumbraba a ser como buen cristiano, le aburre, le cansa, se siente disgustado. Y lo otro son las pequeñas caídas que ya preparan a las grandes. Porque una vez que el hombre no tenga fuerza de voluntad, una vez que el hombre no tenga arma que combatir, se vuelve vulnerable ante las tentaciones y ante las acechanzas del mal. Tarde o que temprano, perece dejándolo todo, no importándole nada. Remedios contra la tibieza. Si hemos caído en la tibieza, no hemos de desesperar. Jesús está siempre listo a volvernos a su amistad y a su intimidad, si nos convertimos a Él. La tibieza no tiene otra solución que Dios mismo. Es decir, sólo la gracia de Dios nos hará salir de ella. Yo siempre le recuerdo que Jesús ha venido a cumplir una triple misión. La primera, a que cada día podamos amar a Dios y a nuestro prójimo. La segunda, arrancar de nuestros corazones esa tibieza espiritual que nos lleva al mal y al pecado. Arrancar de nosotros el odio que no nos deja ser felices, a ese que impide la amistad con Dios. Y lo tercero, a darnos paz y tranquilidad. El primer remedio es acudir con frecuencia a un sabio confesor. Tener un director espiritual que nos guíe, que nos anime, que nos fortalezca. Hay que abrirle el alma y pedirle que sacuda nuestra pereza. Las prácticas fervorosas del ejercicio de piedad es la búsqueda del primer amor que aparece en Apocalipsis 2.4. Realizar con fidelidad las obligaciones del propio Estado. Esto implica un gran esfuerzo de la voluntad y nos lleva al volver a encender el fervor, nos lleva a encender la llama del amor. Aibar una profunda devoción a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María, que es lo que hemos querido nosotros a lo largo de estas lecciones, que nosotros podamos descubrir en María ese instrumento y ese medio para alcanzar la santidad. Si hay un camino inequívoco para que el hombre pueda encontrarse con Dios, con Jesucristo, para que el hombre pueda ser santo, es a través de una devoción sana a la Santísima Virgen María. Poder conocerla a ella y poder a través de ella llegar a Jesús, al Maestro del Amor. Algunas consideraciones. Diferencias entre tibieza y sequedad espiritual. Este estado es muy distinto de la sequedad o de las pruebas divinas. En esta es en vez de dejarnos llevar de las distracciones, nos duele el tenerla y nos avergonzamos de ella y trabajamos seriamente para librarnos. En el estado de la tibieza, por el contrario, damos fácil entrada a mil pensamientos inútiles. Entonces, normalmente el tibio se autojustifica. No mato, no robo, no hago nada malo, me comporto mejor que mucha gente, no dejo de ir a misa los domingos. Bien, pero lo bueno es que se deja hacer que los pecados de misión, la tibieza se convierte en un proceso en donde la conciencia se va apagando poco a poco hasta llegar al punto donde ya no reclama, donde todo lo justifica, donde ya sólo se ve su propia conveniencia. Las prácticas, poder pedirle a Dios la gracia de poder leer la autobiografía de un santo. Un santo que le recomiendo para esta lección es San Francisco de Sales, el padre de la bondad, de la humildad y de la sencillez. Un hombre que adquirió un buen trato porque siempre combatió toda tibieza espiritual y siempre comprendió que en la sequedad espiritual era Dios que le decía que se agarrara de las manos de la Santísima Virgen María. Desearles a todos un buen combate, el combate de la fe, porque el demonio cada día nos asedia. Ya lo decía el apóstol Pedro, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Nos pide Dios que seamos o fríos o calientes. A los tibios los vomita. Dios les guarde, Dios les proteja. Gracias por ver el video.